Hola hermosas, hoy voy a compartir con ustedes mi rutina de mañana para el cuidado de la piel. Es muy importante cuidar nuestra piel en una edad temprana para evitar daños futuros como arrugas y que la piel se vea sin vida. Cada mañana hay que lavarnos la cara para remover impunidades de la noche. El producto que estoy utilizando en este momento es de H20 Plus Beauty, que es de la línea Elements. Es como si fuera una barrita de jabón y en vez de usar como espumas o así es mucho más fácil de manejar. Además tú tienes el control de cuánto quieres aplicar y puedes viajar con ella y llevártela al gimnasio para que siempre tengas tu piel bien limpia. Este otro paso también nunca falta en mi rutina y es de usar estas brochitas para lavar la cara en vez de tus propias manos. Esta que estoy usando es de la marca Duvall y tengo este código de 70% de descuento por si tú las quieres tratar. Esta en específico viene con cuatro brochas. La primera que es para exfoliar la cara, esta que también viene para exfoliar los pies, luego esta que es bien suavecita nada más para una limpieza total y esta que es para exfoliar todo el cuerpo que también tenemos que cuidarlo. Al momento de prenderla, esta va a empezar a hacer mociones circulares, así que te va a hacer el trabajo mucho más fácil. Y como la brocha está pequeñita, puedes lavar muy bien todos los contornos de tu cara. Y en verdad chicas, desde que empecé a utilizar como este tipo de brochas para lavar mi cara, noté una gran diferencia en mi piel, porque no solamente esta ayuda a quitar muy bien todo el maquillaje de tu piel, sino que también te ayuda a limpiar muy bien los poros y los cierra, mejora de inmediato la apariencia de la piel, que en verdad noté yo luego luego. También te suaviza la apariencia de las líneas de expresión y arrugas. En verdad que es una infinidad de beneficios que tienes al usar como este tipo de brochitas. La piel se me siente así como muy suavecita, en verdad me gustaría que sintieran ustedes por la cámara lo padre que se siente. También quiero compartir con ustedes los exfoliantes que uso. Este es de Be Fine y la verdad estoy enamoradísima de este producto porque no es nada irritable. Y de hecho este lo puedes usar todos los días, pero yo por lo delicado que es mi piel, porque está seca y muy sensible, yo solamente uso exfoliantes tres veces por semana. Este me encanta porque me deja la piel bien suavecita y no se siente así nada brusco porque está hecho con azúcar. Así que, oh my god, chicas, en verdad tienen que tratar este producto si no lo han hecho. Este otro también me encanta y es de la marca Derma E. Este en específico tiene unas partículas súper pequeñas que dice que son como cristales y sal del mar muerto. Me encanta porque se siente así bien padre en la piel, te puedes dar masajes y según te quita las arrugas y las líneas de expresión. Así que tienes que tratarlo también. Ahora pasamos con los productos y las cremas y todo lo que uso para la cara durante el día. Y chicas, les comparto este secreto que he estado usando ya desde hace un tiempo. Este secreto de hecho lo compartió mi hermana conmigo y es de usar el Witch Hazel como tonificador antes de cualquier producto que uses en tu cara. Si no habías escuchado del Witch Hazel, en verdad que este es como si fuera milagroso porque cura cualquier cosa, como si tienes un moretón, una raspada o algo en tu piel, esto te lo va a curar. Ahí mismo en el envase te dice todos los beneficios que tiene como para la piel irritada, si tienes la piel grasa, con acné, inflamada. Si tienes ojeras, de todo esto te va a curar. Yo lo uso porque tengo la piel un poquito roja por mis cachetes y este me ha servido bastante. También cuando me sale acné que me queda una manchita, uso esto luego, luego y si noto una gran diferencia. Tienes que usarlo. Para mis ojos estoy usando esta cremita de Mary Kay que es Time Wise y esta en específico es para reafirmar como la piel alrededor de tus ojos. Yo sé que no estoy así demasiado vieja ni nada, pero nunca es demasiado temprano para empezar a cuidarte tu piel y usar productos de anti-envejecimiento. Yo sé que ahorita vas a decir, no, no los necesito, pero en verdad tu piel te lo va a agradecer ya cuando tengas unos 40, 50 años. La forma correcta de aplicar las cremas en tu cara es como a toquecitos y no estirar mucho la piel porque si no vas a causar arrugas prematuras. Así que muy suavecito y alrededor del ojo empieza a darte como masajitos y distribuir el producto. En invierno se me pone la piel super seca, así que trato de usar productos como este que me van a dar esa extra hidratación. Este en específico es de la marca Clearance. Y esto es un suero que usas antes de tu crema hidratante de todos los días para que le ayude a hidratar un poco más la piel y no se vea así como seca. Porque en sí lo que es, es como un hidratante intensivo, así que tu piel se va a ver siempre hidratada. Luego lo que hago es esperar unos minutitos antes de poner mi crema hidratante para que así mi piel absorba bien este producto. Luego utilizo mi crema hidratante de la marca Pure Lease, que es de la línea Blue Lotus. Esta es para prevenir como las líneas de expresión te da una hidratación intensa y es para piel normal a seca y para piel sensible, así que esta me va perfecto. Agarro solamente un poquitín en mi dedo y la distribuyo muy bien, sobre todo en mi piel. Tampoco nos podemos olvidar de nuestro cuello porque ahí es donde se nota primero la edad. Ahora sí chicas, les comparto otro de mis más íntimos secretos. Espero que estén tomando nota porque estoy compartiendo mucho con ustedes y tienes que usar todos estos trucos. Y están viendo aquí el secreto de la juventud. En verdad necesitan que usar un SPF, que es un protector solar para el cutis. Si ves que te están saliendo manchitas en la cara o que tu piel se vea así como muy decaída, puede ser que no tengas algún problema con tu piel, sino más bien es el sol que te está causando esas manchitas. Este protector que estoy usando es de la marca Cover FX y este es un protector solar transparente, así que lo puedes usar con tu maquillaje antes o después de cualquier crema y créeme que este te va a salvar la vida. Y bueno mis amores, así concluimos con este video. Espero que les hayan gustado todos estos truquitos. No olvides suscribirte al canal, compartir y dejarme tus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. ¡Mua!